En un esfuerzo por abordar la necesidad de un mercado local en la parroquia de Ayuma, el presidente de la Junta ha proporcionado un espacio en el Coliseo Parroquial para que los agricultores vendan sus productos. He decidido darle este espacio para sábados y domingos. Paso por ellos también sin cualquier dolarito para ir a su casa porque sí se vende, se vende aquí. Ya tienen más de dos meses aquí trabajando en las ferias. Este espacio, que ahora es utilizado los fines de semana, ha sido recibido con entusiasmo por parte de los agricultores de diversas nacionalidades y locales. Los sábados y domingos venimos a vender. Hay quienes tienen mayones, chichas, hay maito de pescado, verdes, yucas, todo. Vienen de las comunidades que son de para adentro, son de algunas comunidades que son de Tibira, de Porpindo, nosotros somos de Nantí. Tenemos la chicha para que vengan y consuman y nos hagan el gasto. Los agricultores informan de una cálida acogida por parte de la comunidad y están viendo resultados positivos al comercializar los productos frescos directamente de sus fincas. La habilitación de este espacio provisional no solo beneficia a los agricultores, sino también ofrece a los residentes locales accesos a productos frescos y de calidad. Puedo hacerles la invitación también aquí a los ciudadanos de Ayuma, que vengan y visiten aquí en el Coliseo del Galpa Regional. Hacemos ferias de nacionalidades los días sábados, días domingos. Tenemos los deliciosos pinchos de mayones que vienen aquí nuestros hermanos de las nacionalidades. Alexis Galarza, TVN Noticias. Ciencias.